Cuéntame 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 Si en tu boca no siente El sabor de mis besos Y mis manos En tu pelo Y si Me ha logrado Amar tu mente Mi nombre me declaro Peridito Y me conformaré Con los buenos momentos Que he vivido contigo Es que yo Debe presentimiento Me lo dicen tus ojos De que tú estás sufriendo Si es así Recuerda que aquí Tu nombre que te ama Y que quieres sentir Dos años por vivir Acariciando tu cara Porque ayer Vuelves a tus amigas Que te vieron llorando Y aquí en tu habitación Por las noches de querer Tuya sola pensando Tengo Por eso es que yo Aunque nunca regreses Te seguiré esperando Carlos Muñoz Carlos Muñoz Carlos Muñoz Carlos Muñoz El Muñoñería Carlos Muñoz Carlos Muñoz El Quín de la Bechera ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!